¡Hola! ¡Hola, Lungara! ¡Hola, Lungara! ¡Mai, mi! ¡Puedo aparecer esa prueba, Christopher! ¿Cómo andaba? ¡No! ¡Tanto tiempo, Che! ¡Qué tal! ¡Tricampeón de Calle 7, eh! ¡Está bien! ¡Está bien! Espera un ratito, ¿por qué vos saliste así, todo muy así? ¡Ay, Lungara! ¡Y vinimos caminando! ¡Te presento a mi primo! ¡No, vio la gente de San Andrea! ¡Te presento a mi primo! El limpia piscina, el limpia coches, todo. ¡Hace de todo, Lungara! Le podemos contratar acá a la comisaría. Pero, acerca de eso, yo quiero saber si se puede alquilar la piscina que está atrás para hacer una farra de espuma. ¿Si es que se puede? ¡Ay, ya te di donde primo, así como vos también! ¡Farra de espuma! ¡Farra de espuma! ¡Se esprima y bien va a ser! ¡La sangre no es agua! ¡No es upea! ¡Upea, gente! O sea, que vos, aparte de... ¿Ya hiciste la limpieza? ¡Sí, ya hice todo! ¡Oberá, gente! ¡Oberá, gente! ¿Qué tal quedó la lila de la pileta? ¡Limpio catero, Lungara! ¿Y vos le estabas controlando mi iglesia? ¿Y qué ropa tenía puesto? Yo lo estaba controlando. ¡Mmm, embotado! Estaba así en camisilla. ¡Entre, primo mames, Rimo! Bueno, y aparte de eso, vos sos organizador de fiestas. ¡Así mismo! ¿Y cuál es el problema? Quiero organizar una fiesta de espuma para bailar fangui. ¡Ah! ¿Una fiesta de espuma? ¡Útame la espuma, mamá! ¡Esto es el cambio, eh! ¡Ay, mamá! Parece que no le hizo efecto... ¿Cuál es? ¡Ah! 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 Te va a tranquilizar eso, ¿verdad? Sí. ¡Ah! Bueno, y decime vos, ¿cómo te llamabas vos? ¡Ah! 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 ¿Ahora soy Comisario ya no hay nadie que me ataje? ¡Ah! 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 Cuchate! ¡Ah! ¡Ah! Vete, no me vas a pagar. ¿Pues sabes qué pasa, Caixario? ¿Qué pasa? Te quiero informar que este chaleco no es antigolpe. A ver. Es solamente un truco. Y para que... ¿Pero a poco...? Y sí, te estoy preguntando, ¿para qué venía acá y por qué venía acá? ¿De dónde? Y para que... Me llaman justamente para los trabajos más difíciles de esta comisaría. Ah, te llamó producción. Y yo sabía que lo cumpla, me llamó. Sí. La Virgen Guadalupe. Guadalupe. Bueno, bueno. No importa de qué me llamas, yo tengo que venir a cumplir órdenes acá. ¿Y de dónde venís? ¿Y sabe qué pasa? Que emisión nos llamaba a Telefónica pidiendo por mí para que baje un gato. Michi, del árbol. ¿Eh? Del árbol. Michi, del árbol. ¿Cómo pego la de acá? ¿Vos no te fuiste? ¡Pega, Boco! ¿Vos querés decir? A nosotros nos dijeron que vos tenías que venir de la cancha, que de ahí ligaste. Sí, no, sí. ¿Qué parte baja? Espera, Ana, Boco me tenía que preguntar por qué tenía amor esto. Pero, chicos, Espera, no, espérate, vamos a empezar. ¡La puta sea! Veníote. Está bien, señora, como yo. A ver, yo... ¿Para qué venir y decir una cosa y después nosotros planeamos otra cosa? No, y ahora esto es... Y este es tu ojo morado. Chico valiente siempre tuvo así. Sí, no, pero ahora sí, ¿sabes por qué? ¿Por qué yo vengo ahora? ¿Sabes? Me enviaron en planta baja nunca. En parte baja. En parte baja. ¡Hé, coño, güey! ¡Hé, coño, güey! Sí, vos... No, mortero, moe, sapo, eso es. ¡Ah! Eso es lo que es el efecto. Me hizo de sapo él, sí. ¡Sentate nomás a disfrutar, mijo! ¡Aprende teatro gratis! ¡Aprende de lo grande! ¡Ah, Maximal! ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, no, no, no! ¡Oh, Domingo Corona! ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Estás bien! Bueno, lo que pasa es que yo me fui a defender cuando jugó Cerro Luque. A Clara Franco le pareció cuando actúa. ¡De...! ¡Ja, ja, ja, ja! Estoy de Franco ahora. Estoy de Franco. No, 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 pero yo nací con este. Ah, sí, yo sé. Y bueno, entonces yo me fui a la cancha pues para hacer la guardiación ahí, ¿verdad? Sí, la de parte baja. Justo me di en un celular que tenía el rintón de luz que está ahí allí. ¡Ay, la gente de Yuruta! ¡Y cómo pico baja y nos va a cambiar el punto! ¡Y cómo pico yo iba a saber si en con qué! ¡A mí, a mí se busca de chico y nada! ¡A mí se busca de chico y nada! ¡A mí se busca de chico y nada! ¡A dónde se va a usar así, nada! ¡Sácame la voz! ¡Sácame la voz! ¡Sácame la voz! ¡Eso es chico! ¡Toma! ¡Eso es chico! ¡Eso es chico! ¡Eso es chico! ¡Eso es chico! ¡Me rompió! ¡Chico galiente! ¡Me rompió! ¡Chico galiente! ¡Arriba! ¡Enfócale! No, de eso es por vía. Va a salir mis cerebros. Repirá por tu boca. Repirá por tu boca. Va a salir mis cerebros. Producir, ¿me puedes pasar un parche? Paráte. Oye, dale sombrero. ¿Augurio? Ok, hay un presupuesto disponible. Lo siento, la mala vibra. Y bueno, ya estamos contigo. Habla con ese muchachito. Ah, mi prima se le paga a su comisario. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Y bueno, y bailando de tu... Y pinta más llorando, va a ver dónde hay que ir, ¿dónde va el cuimba? Eh, yo también, eh. ¡Papá! Tiene primero, nalguitas para poder hablar en machirolo. ¡Váles allá! ¡Váles allá! ¡Váles de machirolo! ¡Mos obvio, fang, quinta estúpido! Ni cachaca, piúna de yo, cuimba, cuimba, cuimba. ¡Ah! ¡Me tocó el que va a acabar! ¡Ey! ¡Ey! Comisario. ¡Adájame el chaval comisario! ¡¿Dónde?! ¡Ebu calma! ¡Ebu calma! O si no, se va a romper de la obra. ¡Chicos fácil! ¡Primo! ¡Hala, hala! ¡Ve aaaah! Bueno, ¿qué es lo que va a bailar? ¡Pangyal, químelo! ¡Pangi, pangi, pangi! ¡Ey! ¡Se me hagan, Pangi! ¡La c****. ¡Chic...!